La felicidad es una energía positiva, vital. Cuando uno está feliz, tiene energía de contagio. Cuando uno está triste, es una energía especial para la investigación interior. Porque como bien dijimos hace un rato, queremos cambiar algo. Pero la tensión tiene la energía para ser gozado. Es decir, ¿cuántas personas conocen algo que te la remite? ¿Cuántas personas te han dicho que iban a venir acá estos días de charlar? ¿Cuántas? Muchas. ¿Cuántas vinieron? Las que debían venir. ¿Y qué paso distinto vieron? Uno está cansado de sufrir, el otro está harto de sufrir. Cuando uno está cansado, aguanta. Se va acomodando. Ah, es más calorcito este lado, no voy a perder este lado. Está pinchándome mucho esta, me voy a cortar para acá, pero me sigue pinchando, pero ya menos. Hasta que realmente no soporte más. Y diga, yo cambio. Esos son los menos. Los valientes, a los que yo felicito siempre en cada charla que doy, son los menos. Yo ya lo sé, que es así. Pero quien cambia, no vuelve para atrás. Quien no cambia, sigue dando vueltas en el mismo dolor. Hasta que alguna vez esté harto. Esa tensión es la que, de alguna manera, uno siente y uno utiliza para sus propios cambios. ¿Aún bien, Rey? Bien, vamos a seguir divirtiéndonos. ¿Somos cuerpos que tenemos alma o almas que tenemos cuerpo? ¿Qué estuvo primero? El huevo. El huevo y la gallina, como decía. El otro día. ¿Cómo reconozco mi alma? Él dice, va a lo esterno en lo que vivo. Está lindo eso, pero ¿cómo lo hago? ¿Vamos a poder hacer eso? ¿Cómo me conecto con mi alma? No, yo soy mi alma, no te voy a conectar con nadie. ¿Cómo razones mi alma? Él dice, en términos y valores externos. ¿Ustedes se conforman con eso? Yo paro ahí. Si no, yo sigo. Yo tampoco me conformo con eso. ¿Se puede recobrar la memoria de lo aprendido vidas pasadas? Él dice, sí, grande. ¿Y cómo se hace eso? El ejercicio que vamos a hacer ahora es el ejercicio que hice con mi madre ese día miércoles que le dio tanta fuerza. Presten especial atención a lo que pasa cuando hacemos esto. El ejercicio que se llama virtudes y defectos. Yo soy muy hincha. Me puse a averiguar dónde nace la virtud. ¿Dónde nace una virtud? Y también, primero que nada, ¿qué es una virtud? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué es una virtud? A ver, Ina. Una virtud es la gloria que tú traes de nada para poder y sentir entre lo que es visible y lo que es visible. Bien. ¿Nina? A mí como un ejemplo práctico, yo siento que, por ejemplo, algo que tenía yo ya trabajado que en esta vida de, por ejemplo, nunca haber cocinado ni haberme llamado la atención la cocina, un día entré a un restaurante que había comida árabe y me dieron un cus-cus de cordero y dije, de aquí soy. Y de ahí aprendí a cocinar y de no cocinar. Cociné comida árabe con el perfecto sazón así de sin haber sabido anteriormente preparar un huevo frito que me supiera rico. Entonces, me pide no saber a de repente rescatar algo que ya había yo anteriormente seguramente incorporado. ¿Y es lo mismo una virtud que una habilidad? No, esa habilidad es aprendida la virtud nacida. ¿La habilidad es aprendida y la virtud? La nacida. La nacida. O sea, esta es mi ADN. En tu alma. O sea, es que está en el movimiento. Ya vengo con eso, ¿sí? Pero, pará. Yo tengo cuatro, tres hermanos. Vinimos de los mismos padres. ¿Todos tenemos que tener las mismas virtudes? No. Las virtudes son personales. Están en mi ADN. La habilidad se aprende, la virtud ya se sabe. ¿Y de dónde se sabe la virtud? ¿O de cuándo se sabe la virtud? ¿Cuándo se descubre? Las virtudes son cosas que ya sabemos, pero que no aprendimos. Simplemente hay algo que la despierta y abre esa memoria. Si uno indaga en sus virtudes, está indagando y comprobando la memoria de sus vidas pasadas. cuando uno sabe que sabe empieza a ser más de lo que hoy es. Cuando uno descubre que millones de cosas que ya sabe no necesita volverlas a aprender, su vida cambia. Yo no tengo que volver a aprender a caminar al camino. ¿Cuántas cosas vivimos en el presente que nos tratan de recordar cosas que ya traemos? ¿Cuántos sufrimientos tenemos que pasar para darnos cuenta de que ya sabemos salir de ahí? ¿Cuántas tensiones tenemos que vivir para poder despertar? Cuando uno indaga en sus virtudes y voy a recomendar que la hagan y que escriban por lo menos no para tratarlas hoy, pero escriban tres virtudes a modo de guía de sus propias vidas. Porque ninguno va a tener las mismas virtudes del vecino. Tiene las propias tres virtudes, tres cosas que le salgan bien, tres cosas en las que sepan que son buenos. Serán tres guías para el futuro. Porque la vida lo va a perder en relación a eso. Sea lo que sea, las virtudes no son cosas que se aprendan, son cosas que se actualizan. Siempre con el mercado de Messi, o en el fútbol hay muchos buenos, pero Messi hay uno que tiene diferente de Messi, que es virtuoso, que va a una velocidad diferente que no se mueve desde el esfuerzo. Las virtudes no se mueven desde la mente, lo utilizan a la mente. Y no quiere decir que Messi sea jugador de fútbol de enseguidas, pero sí pudo ser veloz, sí pudo pensar veloz y sí pudo adaptar de una manera diferente a lo que dice el libro y a las herramientas sexuales. Las virtudes no siempre son las mismas actividades por las que somos virtuosos. el cocinar puede que Antonio se hiciera de la misma manera, pero el fútbol lo vía hace 200, 300 años. Entonces, las virtudes son personales y se adaptan a los tiempos actuales. Que es una virtud, un don embajador físico de la memoria del alma. Donde nace una virtud en el pasado del alma. ¿Es lo mismo una virtud que una habilidad? Ahí me olvidé hablaré. No, no es lo mismo. La habilidad se practica, la virtud se trae. ¿De qué se alimenta una virtud? De conciencia pura. Cuando más consciente soy, más se puede expresar. Porque no lo debería. Entonces, la virtud se aprende y no, se actualiza. ¿Y a quién sirve? Al reconocimiento de uno mismo, al reconocimiento de la propia alma. Por eso digo que esto no tiene límites. Porque uno sabe qué aprendió en esta vida en relación a una actividad. y también sabe qué sabe de más sobre esa misma actividad. Uno sabe que esto no lo aprendí ni en la escuela, ni en la calle, ni en la familia. Pero yo lo sé. O uno puede decir como un ejemplo, yo estudié música, pero compongo. ah, mirá, ¿y dónde se acercó? La escuela de música reavivó, actualizó mi memoria, me dio una plataforma para que yo desviate. A mi verdadero talento que iba a componer. Tuve que actualizar las herramientas, vuelvo al caso del fútbol, tuve que entrenar, correr, en ejercitarme, en patear, pero después mi talento estaba en el juego, en aprender ubicarme, a estar donde uno tiene que estar, en el tiempo donde tiene que estar. Eso se puede expresar en el juego, pero puede ser en la vida. Entonces, reconocer el origen de nuestras virtudes es actualizar la memoria del alma. Reconocer el origen de nuestros defectos tiene un defecto por acá cuando dije las virtudes levantamos todas las manos rápido, cuando dije el defecto les pesa la masa. Reconocer el origen de nuestros defectos, destrazar el camino de aprendizaje del alma. Hay todo un taller que se trata de los defectos. este es como la primera parte de cuatro. Virtudes actualizadas más defectos comprendidos igual destino exitoso de esta vida. virtudes actualizadas y defectos comprendidos es igual a embajadores tangibles en la memoria del alma. Uno comprueba que está viviendo más allá de este tiempo porque se está moviendo con herramientas de su eternidad y su camino personal como alma. Pasamos a otra cosa. Anatomía interna. Cuando ayer hablábamos con Diana presentaba este tema de que no solo somos el cuerpo físico que si uno qué sé yo si yo me golpeo me duele a mí pero no le duele a ninguno de ustedes es decir que el cuerpo físico es único e irrepetible y acá en este ejemplo en este dibujito está toda la anatomía y está en el ser humano no es un ejercicio mío esto es algo que es antiguo en que está la diligencia que es la carrocería que es el cuerpo físico los caballos son las emociones si uno le dice a un caballo en playa de Carmen hay una zanahoria y el caballo ya está ya salió para allá y ya se la fue a comer las emociones se mueven por estímulos pero necesitan de alguien que las conduzca que es el cochero que está ahí arriba el cochero sabe el camino le dice el caballo bueno vos querés ir a Cancún querés ir a playa de Carmen bueno vamos a ir pero vamos por la avenida tal y la ruta tal porque vamos a andar mejor porque esto porque lo otro y el caballo llega a playa de Carmen y dice que en Tulum hay una zanahoria más grande y dice yo quiero ir a esa y el cochero dice bueno pero y ya el caballo salió y no y abre tu atención al camino se metió por cualquier lado rompió la carrocería rompió el cuerpo físico cuando uno se mueve por impulsos descuida su físico y el físico se lo hace saber se rompe una rueda se le cambia los amortiguadores o algo pasa para eso porque después de ir a tantas zanahorias el cochero dice y esto es la vida simplemente satisfacer a los caballos simplemente satisfacer a mis emociones y salió un televisor más grande y Martín lo voy a comprar y no me cuesta terriblemente hasta que lo llevo a comprar y lo tengo ahí y después cuando estoy por mirar mi primera película sale uno más grande todavía y ya es horrible es antiguo y dice si lo tengo y así vamos satisfaciendo emociones de la publicidad del mundo cuando le quiero llamar cada uno no le quiero poner nombre y el cochero en la mente se deprime y se deprime directo en la vida y ahí mira hacia adentro hacia adentro de la carrocería está el pasajero que es el alma que ha tomado esa carrocería como una herramienta y dice y dice tenemos que ir para acá porque mi tarea es hacer tal cosa es aprender tal cosa entonces ahí el cochero alinea los caballos alinea sus emociones la mente alinea las emociones para poder ir a lo que el alma necesita no a donde los caballos quieran no a donde los caballos sientan un impulso no a donde el cochero piense sino a donde el alma necesite le darían a manejar su vida a un chofer el chofer sabe todos los caminos pero no sabe donde tiene que ir las emociones y ahora hay una salida o el caballero y la salida de la entre para el otro lado a donde van a ir a todas valeríamos nuestro tiempo pero créanme que pedimos a gritos encarnar que pedimos a gritos tener un cuerpo para poder expresar y aprender todo lo que no hemos podido aprender en ese otro estado al original si yo Rosario te dijera me puedes mostrar como es tu letra y vos me vas a pedir una lapicera y un papel no, no sin la lapicera y sin papel mostrarme como es tu letra ¿qué sentís? eso lo sentimos como alma cuando no podemos resolver cuestiones sin tener donde reflejarlas para ello pedimos una lapicera que es nuestro cuerpo y un papel que es el plano físico donde podemos escribir nuestra historia eso es un poco de la vida no distraerse y distraerse no distraerse del sentido de los cielos hacerlo feliz hacerlo consciente están muy callados entonces desde abajo hacia arriba cuerpo físico cuerpo emocional cuerpo mental cuerpo del alma todo razonan igual ¿pueden darnos cuenta que todo razon todo nuestro cuerpo razonan igual? no ahí vamos a ver un ejemplo de eso ahí está los ejemplos son simples porque la vida es simple y profunda si uno quiere y toda la motoría interna puede aplicarse en un vaso de agua en una copa de agua que tenga en mi mesa si yo le pregunto mi cuerpo físico y trato de razonar simplemente físicamente ve una copa de agua en mi mesa y voy y la toco nada más que eso siento una empatía y toco pero mis emociones van a decir y está fría che no está caliente no tiene un agua que no se quede y no le podríamos agregar no se cual siente el cuerpo mental diría mi cuerpo es 70% de agua y yo tengo que tomar agua para poder sobrevivir entonces nace mi instinto de sobrevivencia y tomo agua pero que diría mi alma ante la misma copa de agua que está en mi mesa ¿cómo razona el alma? el alma siempre pregunta ¿para qué? no ¿por qué? ¿para qué la vida me habrá puesto una copa de agua en mi mesa y no en la del vecino? ¿para qué a mí? cuando uno entiende los para qué se da cuenta de que todo no es perfecto aún los contratiempos aún las cosas que uno no comprende porque eso es circunstancial no comprendemos hoy pero mañana lo haremos como preguntaba antes ¿salen igual de un momento de tensión es como la forma en que entran? no pero ¿la comprensión estaba antes de entrar al momento de tensión? no la comprensión no estaba la comprensión estaba dormida pero estuvo después al salir cuando tenemos tensión y problemas o contratiempos son para que podamos ver algo que no estamos viendo para que podamos comprender algo que no estamos comprensiendo y eso que siempre vemos al malo en el otro es para que refleje de la manera más clara para nosotros no quiere decir que nosotros seamos iguales de malos o buenos de nosotros no es el otro un espejo mío el otro es un herramienta para que yo descubra un buen mío yo no soy igual al malo yo no vivo eso no pienso así no me muevo así pero quizás me hay que tener esa mano en mi vida para que yo le entierta otra cosa entonces no es un espejo es una herramienta un engranaje para que uno encastre y se lleve para que uno encastre y se dé cuenta de algo entonces ya no se ensangre con la otra persona no es el otro que es malo y toda la vida va a ser malo o veo mal con uno en un momento y tenía que hacerlo para que uno despertara tal cosa y después ya está si yo me sigo quedando con la maldad del otro no lo resuelvo en mí ni el otro quizás hasta se olvidó entonces mi alma razona diferente que mis otros cuerpos ¿desde dónde? o sea con nosotros ¿a quién le damos la rienda de nuestra vida? a lo físico a lo emocional a lo mental o al bármico ¿qué gobierna nuestras decisiones? ¿sabes? es importante no es que si voy a tomar un café o no pero si un rumbo si voy a tomar un rumbo u otro eso es distinto entonces cuerpo del alma mejor dicho vamos de abajo hacia arriba cuerpo físico un escenario de aprendizaje cuerpo emocional el combustible para cada cosa que uno haga cuerpo mental una herramienta fantástica una laptop ¿le darían a manejar su vida a una computadora? mucha gente lo hace solo se mueve a partir de sus pensamientos o a su cuerpo del alma que es la esencia consciente bien resumen el objetivo de vida nuestra mejor versión la energía con la que nos movemos es extraída de nuestros recuerdos la memoria del alma activa es lo que aprendemos a ver cuando aprendemos a ver lo eterno en cada situación entonces ¿cuál y dónde está el sentido de la vida entonces? el pasado es la base el presente es la experimentación y acá los quiero ver ¿podremos viajar al futuro? ¿les gustaría viajar al futuro? ¿están muy buenos? hay gente acá todos callados ah por eso se puede en el futuro que es que rato salgo es un creación sí es como una chica ah fuerte creándolo creándolo no está muy convencido no va a ser creándolo no lo sé si quieren viajar al futuro sí dale bueno vamos a ver vamos a volver a aceptar los derechos ya saben la postura vamos a dejar las pisceras vamos a dejar teléfonos a cerrar los ojos a retirar bien de los puntos porque lo que vamos a hacer es viajar a nuestro futuro el que quiera no hay que forzar absolutamente nada ni a nadie el que no quiera no lo hace está todo bien respiramos respiramos bien profundo cerramos los ojos repitimos esto una y otra vez vamos a utilizar herramientas que son sencillas para poder iniciar este viaje vamos a utilizar la intuición la imaginación el ser de puro unidad y la meditación que tenés que atender te espero vamos a jugar va a haber parte de lo que voy a decir en esta consigna que vamos a intuir va a haber parte que vamos a imaginar y va a haber parte que se va a plasmar en una meditación simplemente la consigna es una pregunta ¿qué estaríamos viviendo? si hoy fuera 30 de abril del año 2033 ¿quiénes estarían a nuestro alrededor? ¿qué situación es la que se representa en mi mente ahora? no importa si la entiendo o no la entiendo no interpreto absolutamente nada simplemente observo hoy es 30 de abril del año 2033 y estoy viendo esto estoy observando simplemente una escena un lugar un escenario personas que puedo reconocer o no colores aromas aromas sonidos sonidos sabores y sobre todo una sensación observo observo esa escena y observo un detalle de esa escena que llama mi atención un detalle al cual al cual me acerco y nadie puede verme nadie cambia absolutamente nada yo tampoco lo hago simplemente lo observo de cerca ese detalle llamó mi atención y ahora lo tengo en toda mi pantalla mental veo detalle de detalle ese objeto o algo que eso ha llamado mi atención lo observo en muchos ángulos desde muchos lugares y lo vuelvo a colocar en su lugar en su exacto lugar tal cual lo encontré vuelvo a ver la escena completa desde la distancia normal no intento entenderla solo observo no opino absolutamente nada solo observo y vuelvo mi atención nuevamente a la respiración vuelvo a llenar los pulmones hasta el máximo a retener ese aire y suavemente soltarlo y vuelvo al 30 en abril del año 2023 allá entró allí a esta charla y abre los ojos integrando ese estado al presente y a este lugar cuando uno imagina intuye medita parte de esa imagen que uno ve es la proyección de lo que uno conoce parte de una de la imagen que uno ve es la proyección de los contagios que uno tiene adentro pero es como si jugáramos acá en la proyección pero ¿qué pasaría si en la pared hubiera un dibujo? veríamos las dos cosas lo proyectado y lo que está en la pared la pared la pared es el futuro y ese detalle que llamó la atención estaba en la pared ese detalle que pudieron visualizar desde tantos puntos tiene que ver con ese futuro no fue proyectado cuando puedan simplemente percibir que están cerca de ese detalle estarán cerca de esa escena que vieron se pueden viajar al futuro bien para esto voy a tener que ponerme para leer ahora saquen todas las fotos que quieran sacar y después presten atención a que lo leen cuando lo leen el tiempo es una reducción de la existencia esta incluye el tiempo de lo que llamamos vida y muerte la existencia es como si fuera el tiempo del alma que se expresa a través de la vida y se retrae a través de la muerte pero todo es tiempo del alma todo es existencia el espacio que habitamos esta habitación lo que vivimos es nuestro karma hecho visible todo lo que tenemos al baño alrededor es parte de nosotros no estamos en cualquier lugar estamos donde la vida nos refleja parte de nosotros el recuerdo el recuerdo consciente es lo que le da forma a la memoria del alma activa y despierta que encarna su vuelta al origen ella aprende que las leyes del universo son divinas son distintas a las humanas ella se disolverá en la conciencia de la divinidad y eso es evolución y parte del sentido de la creación si pudo reconocer el origen de sus virtudes y defectos puede relacionarse con sus vidas pasadas entonces la eternidad está por delante para ello le voy a pedir que relean las preguntas que hicieron al comienzo del taller y que me digan o que simplemente levanten la mano quien pueda responder por lo menos a una de esas preguntas leo las preguntas y si las puedo responder por lo menos a una levanto una mano si puedo responder a las dos levanto las dos manos y si puedo responder a las tres me paro cuando uno puede responder sus propias preguntas es maestro de sí mismo ese maestro de sabiduría que buscamos afuera ya está adentro ahora conoce mi camino y ese era el objetivo de este taller muchas gracias gracias aplausos Gracias. Hola, buenos días a todos. Es muy gratificante entender lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, ante todos, y nos damos cuenta de que todavía nos falta mucho que aprenda. Al inicio de ese taller, cuando leí El Maestro Zaquín, me imaginé a la guía espiritual que siempre me acompaña, pero me he dado cuenta de que no es así, porque eres tú mismo, creyente. Esto es una realidad. Yo escribí, ¿qué viene a conocer hoy? Eso fue mi pregunta, mi primera pregunta. Mi segunda pregunta fue, ¿qué viene a hablar de él? Y mi tercera pregunta, ¿qué es lo que viene a entender? Conocer, entender y aprender. ¿Cuáles son mis seis preguntas? Y creo que ya no tengo más clave. Al principio, todo. Gracias. ¿Alguien más? Si no, nos trabajamos un proceso de cinco minutos. Empieza Mónica. Sí, parece que hay que hacer. Bien.